La Junta de Castilla y León participará en la XXII edición de la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR, que se celebrará en Valladolid del 22 al 25 de noviembre, bajo el lema La Gastronomía es Cultura. Así lo ha anunciado la consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac. Y a través de un planteamiento promocional original, queremos vincular nuestra oferta gastroalimentaria a nuestros recursos patrimoniales. Para ello, realizaremos talleres y actividades sobre cocina histórica, en colaboración con la Academia Castellano y Leonesa de Gastronomía y Alimentación. Igualmente, queremos extender el atractivo gastronómico a nuestra oferta de turismo de naturaleza y de turismo rural, y lo haremos con talleres y demostraciones relacionadas con las reservas de la biosfera y con la marca de calidad Posadas Reales. Y con el objetivo de entender la gastronomía como parte de nuestra cultura, vamos a unir ambos aspectos en los cuatro espacios expositivos de nuestro stand, a través de los siguientes contenidos temáticos. Turismo enogastronómico, turismo cultural, turismo de naturaleza y turismo rural. García Cirac ha destacado, además, la apuesta de la Junta por la internacionalización de la oferta turística de Castilla y León, en una edición en la que Japón será el país invitado. Vamos a contar con 48 operadores extranjeros de 18 nacionalidades diferentes, quienes van a conocer, además, Castilla y León, a través de un viaje de familiarización por la comunidad. Desde la apuesta en marcha del Plan Estratégico 2014-2018, el número de viajeros en la comunidad se ha incrementado por encima del 37%, y las pernoctaciones lo han hecho por encima del 35%. El crecimiento de turistas internacionales ha sido de casi el 55%. El tarifismo de turistas internacionales ha sido de casi el 65% de los cre Happy-Hopera banjo. El téo Exdeco y León se ha demostrado por encima del 38% de la comunidad. El año 2017, El álato de la Nústarta, el álato de los creyentes internacionales de la comunidad. El factor de lavejeros, el álato de la Oseo de la Universidad de Chile, el álato de la Universidad de Chile, el álato de la Universidad de Chile. Gracias.